Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente, Spectrum busca la punta. Segundo se ubica por dentro, Barón Gitano. Por el medio, tercero se ubica, El Gran Rojo. Por la baranda, en el cuarto lugar, Cariño Mío. Han ingresado a los últimos 600. Spectrum pelea la punta con El Gran Rojo. Muy cerca, marcha tercero, Cariño Mío. En el cuarto lugar, se aprecia a Barón Gitano. Han ingresado de esta manera a los últimos 350. Spectrum marcha en la punta. Spectrum adelante, segundo ha quedado El Gran Rojo. En el tercer puesto, muy cerca, Mamer. En el cuarto lugar, por el medio, Davenet Chan. Último 120, Spectrum, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, El Gran Rojo. Primero, Spectrum. Un segundo, El Gran Rojo. Llega a la meta. Tercero, Mamer. Cuarto, Davenet Chan. Luego, Chespillín. A continuación, remata, Cariño Mío. Gana la sexta carrera del programa. El número siete, Spectrum. Con Esvin Requejo.